de corrupción en el sector de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez. En seguimiento a las indagatorias llevadas a cabo en ese tenor, doy a conocer a ustedes la aprehensión y subsecuente prisión preventiva de Ángel N por su probable participación en el dito de responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsable. La orden de aprehensión contra Ángel N fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación, quienes tras realizar trabajos de inteligencia lograron ubicar al director responsable de obra en la colonia COBE, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Una vez localizado y tras descartar cualquier homonimia, Ángel N fue notificado del mandamiento judicial en su contra, por lo que con estricto apego a la normatividad vigente y respeto a sus derechos humanos, fue trasladado al reclusorio oriente donde quedó a disposición del juez que lo requirió. De acuerdo con los antecedentes del caso, esta persona posiblemente tuvo participación en la construcción de un inmueble de ocho niveles ubicada en la calle Saturnino Herrán, en la colonia San José Inclujentes, en la Alcaldía Benito Juárez, cuando a la autorización correspondiente sólo permitía la edificación de tres pisos. En seguimiento a las indagatorias por las posibles irregularidades detectadas en la construcción de dicho inmueble, esta Fiscalía ha desarrollado diversas diligencias, dado que habría más personas posiblemente relacionadas con estos hechos. Luego de que en 2018 se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía especializada en delitos ambientales y protección urbana, dado que el inmueble de la colonia San José Inclujentes, al que le correspondía una zonificación de tres niveles de construcción, rebasaba el máximo permitido, se llevó a cabo un seguimiento a las investigaciones con la finalidad de hacer una confronta entre documentos y peritajes. Como parte de dicha confronta, en mayo de 2019 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informó que el certificado de zonificación y uso de suelo que autorizó los ocho niveles y que sirvió de base para la expedición de la manifestación de construcción no fue emitido por dicha institución, aun cuando una empresa presentó copias certificadas de una sentencia ante el Tribunal de Justicia Administrativa Local que muestran la autorización correspondiente. ¡Gracias!